¿Cuántas casas hay de 300.000 para abajo hasta más de un millón? Esto es bueno para que la gente sepa cuánto tiene que estar ganando si quiere comprar donde hay más casas en Las Vegas. No hay mucho inventario en ese rango de precios. Si usted está queriendo aprobarse por ese rango de precios, le va a costar trabajo encontrar casas y les voy a enseñar que no están en las mejores condiciones. Vamos a buscar una que esté, por ejemplo, por los 250.000, los 260.000. Mira, no está tan mala. Sí, está vandalizada. Llámeme y yo le puedo mandar una oferta quizá un poquito por debajo y a lo mejor se la aceptan. Pero sí, fue una casa vandalizada. Imagino que la gente que tiene mucho dinero porque quiere estar lejos de donde está la marihuana. Antes era mucha violencia. Hola mi gente, hoy les voy a estar enseñando los rangos de precios que tienen las casas aquí en Las Vegas. Es decir, cuántas casas hay de 300.000 para abajo, cuántas casas hay de 300.000 a 400.000, cuántas casas hay de 400.000 a 500.000 y así hasta más de un millón. Me dio curiosidad y dije como que esto es bueno para que la gente sepa cuánto tiene que estar ganando si quiere comprar donde hay más casas en Las Vegas. Porque si en un cierto rango de precios hay más casas que en otro rango de precios, eso como que le va a decir a usted que tiene como más rango para negociar. Porque si usted tiene tres casas en un rango, esas casas van a ser un poco más negociables si es que son más asequibles a la mayoría de las personas. Y por supuesto, los que se queden hasta el final, les voy a estar enseñando cómo se va a calcular una casa de 300.000 para abajo, que son las casas más baratas que hay en Las Vegas, cuánto debería estar ganando una persona con los intereses que hay en este momento. Y esto, mi gente, desde donde quiera que usted lo esté viendo en cualquier parte de los Estados Unidos, es algo que pudiera chequear con su Real Estate para que tenga una idea de cómo está el mercado compuesto en su estado. Si usted no tiene un realtor, pues llámenos, porque nosotros tenemos muchos más realtors en todos los Estados Unidos y le podemos hacer una referencia a nuestro realtor donde quiera que se guste vivir. Sin más, vamos a pasar a mi computadora. Aquí está el MLS. Cualquier realtor en cualquier parte de Estados Unidos tiene el MLS. En cualquier lado, esto es lo que es una base de datos donde se ponen todas las casas que hay a la venta en los Estados Unidos. En este caso, específicamente Las Vegas, porque cada realtor tiene licencia en el área donde vive. Entonces, aquí les voy a estar enseñando cuántas casas hay de 300.000 para abajo. Yo solamente puse criterio que sean activas casas de familia y que sean de 300.000 para abajo. Ese prácticamente es el criterio. Para decir verdad, también le puse que no me ponga las casas reposeídas, los short sale, los foreclosures. No hay mucha, mi gente, pero de todas maneras, lo que hice es ponerle. Después de eso, si ya no tiene más nada, no hay ningún otro criterio que haya yo señalado. Entonces, solamente me da que con eso hay solo en Las Vegas, casas de familia, 82 matches. Es decir, que de 300.000 para abajo, mi gente, solamente 82. ¿Qué quiere decir eso? No hay mucho inventario en ese rango de precios. Si usted está queriendo aprobarse por ese rango de precios, le va a costar el trabajo encontrar casas y les voy a enseñar que no están en las mejores condiciones. Vamos a ver cuántas casas hay de 300.000 a 400.000. 833, wow, mucho más. Exactamente 10 veces la cantidad que hay de 300.000 para abajo. Vamos a ver qué pasa de 400.000 a 500.000. 1.215 matches. Quiere decir que hasta ahora hay más casas de 400 a 500.000 que cualquier otro precio. Vamos a ver qué pasa en el otro rango. Es decir, de 500.000 a 600.000. Ahí empezó a bajar la cosa. Así que no hay muchas casas por ese rango de precios. Vamos a ver qué pasa si sigo subiendo. Bueno, bajó su poquito. Bajó como 200 casas. Aquí están la cantidad de casas que hay en ese rango de precios con las características que le acabo de decir. Casi 450. De 700 a 800, solamente 309 casas. Mi gente, van bajando. Vamos a ver ahora de 800 a 900. Bueno, de 800 a 900 bajó casi a la mitad. 166 casas activas en este momento. De 900 a 1.120.000. No hay mucha diferencia, ¿verdad? 46 casas más para ser exacto. Y de 1.000.000 para arriba, 608. Bueno, ahí entra todo. De 1.000.000 para arriba, entra las que son de 1.000.000 y las que son 30 millones. Sí, bien poquitas. Es decir, mi gente, el inventario está bajando. Ahora, vamos a ver qué encontramos y en qué área lo encontramos. Estas son las áreas donde se encuentran las casas más baratas de Las Vegas. Estamos en la parte de Lease, en North Las Vegas, acá. Y alguna que otra casa para acá para Henderson. Vamos a ver para las casas de 300 a 400.000. Vamos a ver dónde encontramos las casas en ese precio. Hay bastante variedad en todas Las Vegas. Si te das cuenta, en Summerlin no hay mucha en esta área. Esta es la área como más cara de Las Vegas. Pero bueno, si te fijas, todo alrededor sí es bueno. O sea, es bueno comprar en el alrededor porque son buenas casas que hay por ahí en ese rango de precios. En Henderson no hay muchas tampoco. Mira, encontramos por ahí Seven Hill alguna que otra casa. Ahí lo que, mi gente, las asociaciones son un poco más caras. Eso sí es lo que les puedo asegurar sin temor a equivocarme. Vamos a ver de 400 a 500.000, que es donde más casas hay en todas las Vegas. Ahí casi ni va a salir por número porque es donde quiera haber casas. Ahí está. Ahí se ve en todo y ahí en todo. En las partes buenas y las notas buenas. Fíjate que aquí no hay casas porque aquí en Canyon Run, en la Queens Ridge, no hay casi casas en ese precio. Como ven en Henderson, donde está en la parte cara. En Seven Hill no hay muchas por acá en ese rango de precios. Pero lo estoy diciendo porque cuando ustedes pongan las casas caras y van a ver cómo van a encontrar más casas en estas áreas. En esta parte donde veíamos casas baratitas no hay muchas por ahí en ese rango de precios. Déjame ver entonces de 500.000 a 600.000. Ahí solamente habían 600 y algo casas. Ahí es donde ya empezamos a ver un poquito más casas acá en lo que es el Shore, Summerlin y en estas casas más pegadas para acá. Ya en esta zona donde estaban las casas más baratas, por supuesto, no vemos más casas. Y en esta zona del medio, fíjate que no, porque es que las casas acá son un poco más baratas. Vamos a ver ahora las casas que hay entre 600.000 a 700.000. Vamos a buscar en el mapa y vamos a ver dónde hay. Mucha gente que están viendo este video y que quieren comprar casas en Las Vegas. Bueno, ustedes saben, las casas, mientras más caras, son las mejores áreas. Es lo que yo siempre digo acá en Las Vegas, en toda esta parte de acá de Henderson, Sur y el West. Pero cada vez que alguien me está preguntando, oye Juan Carlos, cuál es el mejor área para comprar las casas en Las Vegas. Pues ya ustedes ven dónde están esas áreas y en el rango de precios que están. Aquí pueden ver que todas esas casas están en ese rango de precios de 600.000 a 700.000. Vamos a subir la parada a ver qué dice este otro rango de precios. De 700.000 a 800.000. Solamente hay 309 casas en Las Vegas. Sigue estando el borde este del West. Todo el West es bueno, es lo que yo siempre he dicho. Ahí donde están las casas más caras. Y también esta parte del Sur, el Sur West y el Sur East también es bueno. En el centro la gente dice, bueno, en el centro no hay. Es donde están todos los hoteles. Aquí en esta parte es donde están los hoteles de Las Vegas. Y te das cuenta que las casas que hay alrededor no son tan caras. No hay casas en ese precio. Sin embargo, cuando ya te vienes a salir un poquito más, hay casas grandes por acá. Porque hay ranchos que a lo mejor son un poquito más viejas. Pero las partes buenas en Las Vegas, mi gente, están por los alrededores. Porque aquí en la parte del street, a diferencia de que los lugares, la mayoría de los lugares del mundo, donde las casas más caras están en el centro de Las Vegas, aquí no. Porque imagino que la gente que tiene mucho dinero, pues quiere estar lejos de donde está la marihuana. Antes era mucha violencia. Ya no hay tanta violencia en el street. Está bastante protegido, bastante segura. Pero eso es lo que pasaba hace muchos años atrás. La gente tomando y todas esas cosas. Y mientras más se está pegada a las montañas acá, pues un poco que más seguro está. Más tranquilidad, menos tráfico. Y eso es lo que puedes ver. Vamos a ver de 800 a 900 mil. Todavía sigue siendo todo el west y el sur. Ya les digo, en esas zonas son las que más están. Y solamente hay 166 casas en ese rango de precios. Cuando usted compra una casa en estas áreas de acá, mi gente, nunca se va a arrepentir. Lo que se dice en real estate, location, location, location. Así que ya usted sabe dónde es que están las mejores áreas. Y entonces aquí está viviendo Ley Las Vegas. Aquí hay un lago también, que es donde las casas sí son ya de un millón. Ahí vas a ver cuando ya empiece, cuando un millón para arriba, cómo se van a empezar las casas por acá. Otro lago que es muy bonito, un lugar que es muy bonito aquí en Las Vegas, es aquí en el West Sahara, que eso se llama Lake Sahara. Y el otro que les recomiendo mucho, porque también tienen sus lagos, es Desert Shore. Aquí también ya va a empezar a haber casas de más de un millón alguna que otra. De 900 mil a un millón, vamos a ver cuántas hay. De nuevo sigue la misma área. Ya aquí, como en esta área, sí que no hay muchas. Y aquí empieza a haber más en el centro. Hay muy bonitas casas en esta parte de acá, porque son grandes, con buen lote. 9 mil de lote con piscina y son casas del 96. A mí como esa área, como me gusta un poco, miren esto, tres parking garage. La verdad que son casas bien bonitas, bien grandes. Son casas de lujo, por supuesto. Mira, están bien renovadas. Me dice Joaquín Close. Miren ese baño, wow. Lo hicieron con bastante lujo esta casa. Y desde luego, aquí le van a querer sacarme en la piscina esta. Qué lujo, qué bonito. Póname un like si le gusta, ponme un comentario si esa es la casa de su sueño. Este es en el área de Summerlin. También acá se encuentran con algunos, como que otros lotes. Ya está, que está pegada a un millón. Vamos a ver esta casa. Este es el 2013, 4 mil de lotes, 20 mil. Ve, esto es lo que yo estoy buscando, que tiene 4 mil pies cuadrados y tiene 20 mil. Un poco que a quién no le gusta tener un poquito de patio, ¿verdad? Miren esto, mi madre. Esto es como un cordial sack. Me encantaría esa casa. Y hace como esquina que puede, por ejemplo, hackear y tiene su entrada de gate. Que no todo el mundo puede entrar ahí. ¿Qué ustedes creen? No tiene piscina, sí. Pero tiene el espacio para hacerse. Ve, en esta parte aquí si pudiera ser la piscina. Está bonita. Cocina, ok. Tiene un tremendo dispenser. Pero no quiero hacerle el video largo. El master está bonito. Ok, está grande. El baño, el baño. Acá un poco extraño ese baño. En el medio sí que parece una sepultura. No sé, no sé. Bueno, está viendo walking close. ¿Qué ustedes creen de esa casa? Me gusta, pero bueno, te voy a ser sincero. No me gusta que esté en una calle así como que principal. No sé si esa sería una calle principal o no. O es una de las cosas que yo les recomiendo a ustedes que siempre tengan que chequear. Y bueno, más de un millón, mi gente. Vamos a ver dónde está la casa de los millonarios acá. Aquí se pueden ver que pegada a las montañas. Como les decía, esta parte exige Summerlin. Y mira, esta es una parte de Las Vegas donde hay casas de muchos millones. Esto está rodeado por lugares no tan buenos. Pero sin embargo, en esta zona aquí podemos encontrar que es por la Rancho y la Alta. Yo me imagino que estas son casas de gente muy rica que quizás trabaja en los casinos y quieran vivir cerquita acá de sus casinos. No sé. ¿Usted conoce a alguien que vive en esa zona de ahí? Me puede decir, a ver si yo podemos compartirlo. ¿Quiénes son las personas que viven aquí? Las personas que llevan mucho más tiempo. Acá, estas zonas son casas bien grandes, bien bonitas. Están como en el centro. A mí me encanta esa zona ahí, la verdad. Y queda bastante céntrica. Pero está pegada a las zonas que no son tan buenas. Estas partes que están más para acá están un poco más aisladas. Y sí son muy buenas. A mí me encanta esta parte de acá arriba. Porque menos gente viene por acá. Hay menos carros por ahí por las calles. En Seven Hill, mira cuántas casas hay. Y donde dice McDonald's Ranch. McDonald's Highland. Es otro lugar donde puro casa de millones. Aquí estamos viendo. Miren, Anthem es otra de las áreas mejores que tiene Las Vegas. Por acá, por la Enterprise, un poquito ahí vamos a encontrar un buchito de calles por acá. Summerling West, por supuesto. Toda esta zona de acá, donde está la Buffalo, The Lake. Muchísimas casas aquí en esta área de acá. La Cimarron, la Buffalo. Bueno, para todas aquellas personas que llegaron hasta el final, les voy a estar enseñando cuánto tendría que ganar una persona que quiere comprarse una casa de $300,000. Créeme que no es para la mayoría de las personas que trabajan en un casino. Es decir, que tienen que tener el ingreso de dos personas en un casino para comprarse en este momento, como están los intereses, una casa de $300,000. Pero para que ustedes tengan una idea, una casa de $300,000, comprándolo con FHA. Es decir, cuando su crédito no está muy bueno, usted puede comprar con FHA. Que sería el down payment de 3.5%. Es lo más barato casi que usted puede dar. Entonces, con un 6%, mi gente, usted estaría repagando alrededor de los $2,000. Tiene que estar preparado por ahí por los $2,000 el pago de una casa de $300,000. Por supuesto, usted puede esperar a que los intereses bajen. Y quién sabe si algún día bajan a 4.5%, que es por lo general lo que siempre ha estado cuando no ha habido crisis. Y bueno, se va a encontrar como por unos $1,850 y algo, casi $1,900 el pago mensual. Eso es lo que tiene que pensar. Si el banco le aprueba $2,000 para pagar, dase cuenta que usted tiene que multiplicar por dos eso, porque el banco casi siempre lo que le da es el 45% o el 50% de lo que usted gana para que lo pueda dedicar a una casa. Es decir, que si usted multiplica por dos ese salario, usted tiene que estar ganando alrededor de $4,200. $4,200 por 12 serían alrededor de $50,400. Si usted gana $50,400, vendría calificando para una casa de $300,000, que no es nada del otro mundo. Déjame, le enseño rapidito. Una casa de $300,000. Esta es una de las casitas. Este, de hecho, es la casa más cara que hay de $300,000. Se va a ver bonita porque es la más cara. Así que vale $300,000. Pero bueno, esto es lo que más o menos hay y se lo estoy seguro que no es en la mejor zona. Pero bueno, no está tan mal si esto es lo que usted está buscando. Lo que yo le recomiendo es que se busque una casa con estudio y va a buscar una que esté, por ejemplo, como por los $250,000, $260,000. Mira, no está tan mala. Sí, está vandalizada. Pero bueno, ahí usted, quién sabe, la puede hacer un arreglo y bueno, le puede hacer un flip. Y quién sabe, si usted está interesado en hacer flip. Mira, esta a lo mejor no es una mala casa. Llámeme y yo le puedo mandar una oferta quizá un poquito por debajo y a lo mejor se la aceptan. Pero sí, fue una casa vandalizada y por eso es que la venden en ese precio. Entonces, mi gente, dígame qué usted pareció tan cara la casa. Y la tendencia, mi gente, siempre va a ser a subir el precio. Es decir, los intereses han subido un poco, pero la ventaja es que los vendedores le están dando unos costos de cierre. Otra cosa, los vendedores ahora en este momento no se ven tan estimulados a vender tampoco porque los intereses están un poco altos. Y un poco que si tú quieres mejorar, pero el pago mensual se te hace un poco alto. Un poco que lo piensan dos veces, a veces para vender la casa. Pero a la misma vez, si no toma acción, se va a ver usted en la misma casa por mucho tiempo. Un poco que, de todas maneras, mucha gente sí lo está haciendo, sí está vendiendo porque después pueden refinanciar y bajar el pago mensual. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Esto es lo que hay en estos momentos. Yo, como les digo, si no han visto mi video de cuál es el mejor momento para comprar casa, aquí se los voy a dejar probado estadísticamente. Gracias. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy Realto Ingeniero aquí en Las Vegas y hacemos estos videos de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en un próximo video. Chao.